La cumbia va a empezar La cumbia La cumbia va a empezar Y los tambores Van a sonar COCOCOCOCOCOCOLOMBIAAA Discas en base Es Otra cosa ¡Siempre pa' arriba! Con esta cumbia quiero expresar Este lamento de mi tierra Se une al canto con el amor Cuando bailan Toma los negros Cumbia, cumbia, cumbia Regional Cumbia, cumbia, cumbia Tropical Cumbia, cumbia, cumbia Pa' bailar Cumbia, cumbia, cumbia Pa' gozar Música, audio e iluminación Música, música Música, audio e iluminación Disponirlo así Con esta cumbia quiero expresar Este lamento de mi tierra Se une al canto con el amor Cuando bailando Bano negro Cumbia, cumbia, cumbia Regional Cumbia, cumbia, cumbia Tropical Cumbia, cumbia, cumbia Pa' bailar Cumbia, cumbia, cumbia Pa' gozar A cumbia, cumbia A cumbia, cumbia Venga Y ven Cumbia, cumbia, cumbia Regional Cumbia, cumbia, cumbia Tropical Cumbia, cumbia, cumbia Pa' bailar Cumbia, cumbia, cumbia Pa' gozar Cumbia, cumbia, cumbia Regional Cumbia, cumbia, cumbia Tropical Cumbia, cumbia, cumbia Pa' bailar La música de Barrios Se escucha Con discos en base En Nueva York La música de Barrios 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 Gracias.